Estamos jugando Final Fantasy de pensión japonesa, que es la mía, que se ha dejado al Gaisuki porque se la lleve. Ahí está, con la película. Que es la primera vez que lo pruebo después de dos años y funciona. Y no tiene nada que ver con el... vamos. Que va el Q usando hostia, vamos. ¿Qué parece? ¿Metece en el estadio, leche? A ver, a ver, a ver. Que va a ver la intro con la pantalla completa, ¿eh? Atención, que no ha cortado. ¡Ah, me encanta este video! ¡Mamoli! Mi faena... bueno, después de dos años lo he puesto por fin en casa de Momo. Pensaba que estaba rayado. Tiene que venir para abajo a morir. No, porque yo no tengo tiempo de ponerlo, digo. No, oye... Después de dos años. No, porque no es la flor. Eso es... una... una cartofa abierta. ¿Los pan loco? Sí. Va, hay que desolido entero. ¿Y lo habéis pintado? No, es que es a Matisse. Está allá. ¿Qué? Yo le encontré la mesa de un poco de... Ay, el video está... ¿Quién es? ¿Qué? Aquí tengo a rico. Ah, igualmente. Pero entiendo al padre. Ay, que rico. ¡Toma ahí! ¿Qué? ¿Ahora? Ahora no te oigo, eh. No, yo estoy poniendo... ¿Eh? ¡Viva la cosa japonesa! ¡Yuh! Fue de la versión europea. ¡Sí, no quiero oírlo! ¡Sí, me encanta esta parte! Se oye hasta mejor, eh. Sí, 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 sí. ¿Sí? Dime. ¡Hasta luego! Y en pantalla, en pantalla, perfecta. Pero es que se oye... Se oye más matices. ¿Es verdad? Se oye más cosas. ¡Es verdad! ¡Hostia! ¿Por qué no hace esto a la versión europea? Porque el spoiler en Europa es una puta mierda. Es una puta mierda, Ana. Yo aquí lo decimos en público. Esto parece de Racing, pero son... de BlackBank. Esto no hubo, Omar. Esto es BlackBank. ¡Joder, qué polla, qué fuerte! Este no lo trae, este no lo busques que lo están. Ni el tablero, ya lo sé si lo sé. ¡Ay, es verdad, el tablero! El tablero es el normal. El tablero es el que no te lo ha avanzado. Es verdad, que no te ha pedido al principio que no es básico o avanzado. ¿Qué me lo tienes que explicar? Yo de fan, al fantástico... Es que digo, a ver, espérate. Y yo, ¿dónde estaban los... Estaban en oscuros? Estaban aquí, allí no estaban. Pero yo me acuerdo para allá. Y el tablero es verdad que no te ha pedido si era avanzado el otro. ¡Hostia, que siempre tengo un pida! ¡Ay! Bueno, ¿qué doblan tido aquí? El íchigo en... Delí, el mismo sello. Puede que todo a mí no me lo ve. Pero a mí me fuera para donde. ¡Moder, tía! Pero que me ha salido un poco de líquida. A ver. Ponemos una facilidad de cuchara y ya está. ¡Esto es lo que pasa! 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 ¡Ah, míralo! ¡Míralo los movimientos de la gente! ¿Cómo se ven? Súper rápido. ¿Eh? ¡Ah, no! ¿Cuándo se pone la gente para acá? ¡Ah, no! Ahora. No estamos aquí, ya estamos. ¡Ah, qué guau! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se mueve la gente, tío! ¿Qué haces aquí? ¡Ah, qué guau! ¡Ah! ¡Piega! ¡Ah, qué guau! ¡Ah! ¡Es que volvamos perdida! ¡Ah! ¡Chos tomadre! ¡Espera no! ¡No se torne! ¡Adi mazo! ¡Migro! ¡Calla! ¡Hostia, Lichu, Dio! ¡Hostia, Lichu! No sé si es que empiezan por cuando somos, pero después en cuareina ahí. Es mejor hasta las tomas esas de que no son vídeos. Esto por ejemplo... En los vídeos se oye más todo. Esta parte de la mamá culona lo reproduce... En mi playtrend, yo reproduciendo el juego, lo veo a mí no son tapetes. ¡No! No vaya a decir que dicen dote también. O sea, el el... los que iba a usar, yo los que iba a usar para el amigo vivo, como si fuera un juego de play 3 claro, si me ha ido a ser de que no compre la play 3 en Japón, me cago en mi santa... pues bueno, no se, es que ya no me cae en nada, pero bueno ahora vamos a ver como son ahora vamos la cachopada que le empezamos a pintar entonces ya compras alguna... alguna... alguna cosa por eso? no me compras de los juegos, pero las cosas no no yo justo al contrario no me compre ninguna con tu... la PCP de allí? no de tecnología, me compre... esta auto una... como que parece que había que tengan una enazuki, te acuerdas? una... una de las que iba a dar, hay una cosa y un teclado y un... un teclado que pones de ordenador y un no se que nueva cosa ya un consolador, no? un que? un consolador, no un consolador, no, no... a mi las parejas, pues... hasta que me haya hecho la situación y ya, madre mía, uff si, si, si... si para el video... va super rápido y se oye mejor o sea, tiene más sonido que se oye mejor o sea, viene la mano en el barco que me quita y conmigo